Vamos a ver, Relative Closis ¿Qué hacen? ¿Qué son? Las adjetivas de toda la vida en España ¿Para qué la subordinada? Hay uno que sirve para todo That Y luego lo puedes sustituir Si es de persona, who Y si es de cosa, pues pone which Por ejemplo, yo puedo decir That is the boy That I want Yo ya os digo que yo siempre Canciones, canciones, canciones You are the one that I want You are the one that I want Y ya me acuerdo That is the boy that I want Se podría decir, that is the boy Who I want Pero nunca se podría decir That is the boy which I want A no ser que vaya Mujeres, hombres y viceversa Que entonces como no son personas Son cosas Entonces sí puedes poner which ¿Vale? Los tratan como si fueran ganado Ese es el chico al que yo quiero Dará igual Está tan como ganado allí Los ponen allí A las tiendas Como si fuera Elige Ese es el chico al que yo quiero Ese es el chico al que yo quiero Pero si digo un libro That is the book Puedo decir También that Y puedo decir which I want Pero nunca puedo decir who I want ¿Por qué? Porque un libro no es una persona ¿Vale? Which sería como cual, ¿no? El cual yo quiero Pero el that sirve lo mismo ¿Vale? Y that se usa para todo That se usa para todo A no ser que ya Te refieras a un sitio O a un momento That Was The moment Ese fue el momento Buena ¿Qué pasa? Cuando me desmayé ¿Vale? Eso digo yo ¿Para qué me va a pagar? ¿Ese niño no viene? ¿Qué pasa? Pues ha estado malo Tío, ha estado malo Pero ya vino el lunes Y ya Yo no El lunes vino Pero ya el martes Mercado no ha venido El martes estaba malo También está malo Casi la mal La apuntaba a los malos La apuntaba a los malos A francés Que va fatal Y ahora pues Tiene que venir Eso digo yo Porque si no viene Pero ya lo tenía apuntado A nuestros lunes me pasaba ¿Me entiendes? Yo no sé A francés lo tenía que apuntar Porque Va para atrás Va para atrás Y es la única que le va a quedar Si sigue así Que no puede venir ¿No es eso? Por lo que se le quita Oye Ahí yo lo he dicho Ayer no Ayer no salí Ese fue el momento Que me desmayé ¿Vale? O ¿A usted Fainter ¿Es desmayé? Sí ¿Es como encontrarse mal? ¿No era? No, no ¿Fainter? ¿Qué tipo de música? No lo sé Es el lugar Donde yo Nací ¿Vale?